Amigos, amigas, fans del Toku, bienvenidos a un nuevo vídeo para Tokumori Spain. Hoy estamos aquí para reaccionar al segundo episodio de The High School Heroes. Es el spin-off de Super Sentai protagonizado por el grupo Idol Bishouni. Y he de decir que este primer episodio me dejó con bastante buen sabor de boca y tengo que decir, la verdad, que no esperaba para nada que fuera tan buena. Ese primer episodio fue fenomenal. Los rediseños de los monstruos clásicos de GoRanger son brutales. La historia, los personajes que nos presentaron en ese primer episodio tienen bastante potencial. Y el líder del equipo, Taisel creo que se llamaba, el prota, la verdad es que, bueno, voy un poquito hoy como a él y he de decir que tiene su mérito porque estoy con la ventana, etcétera, y hace un calor espantoso. La verdad es que este fin de semana va a ser horrible. Pero, en fin, no hay que desesperarse, así que vamos a darle caña a la reacción. Así que, ¡let's go! En fin, aquí estamos ya con todo preparado. En este segundo episodio van a intentar reclutar a Nayuta, o Nayuta creo que se llamaba, que es el verde, el miembro líder del club de baile, donde tenemos a nuestra Kirame Green, la actriz Yomishinjo, que tendrá bastante participación en este episodio. Así que vamos a darle al play en 3, 2, 1, play! Empezamos bien... ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! No la rechace. Nayuta o Nayuta, no sé cómo era. Por favor, no rechacen la carta. Sería muy feo por tu parte. Bueno, la he aceptado. Otra cosa es que la haría, pero más te vale. ¡Uh! Este es el monstruo del episodio. ¡Eh! ¡Eh! El mismo digo a la Inger, tío. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Voy a ver si no hay que explotar. ¡Más o menos! ¡Qué temazo de Gole Inger, chaval! ¡Qué arte tiene el otro ahí con el abanico, chaval! ¡The Convary! ¡The Convary! ¡The Convary! ¡The Convary! ¡The Convary! ¡The Convary! ¡No sentía a ganar el otro! por cierto que esta chica después de ver el primer episodio me vi ya con su título en español y he descubierto de que la chica que está dentro del club entre comillas es la hermana de de Miro Hiro que es la Yuta siempre se me olvida si era un pero bueno que es la hermana menor así que también va a tener bastante participación el tema de los hermanos en este episodio me encanta que reciba las alertas en el móvil por cierto tengo un conocido que era amigo de Daichi y tal que nos tocó friki y todo eso que está haciendo la aplicación del changer y tiene una pinta bastante cojonuda en mi móvil por el momento no funciona pero yo creo que la tiene que desarrollar y todo eso pero Inoska si está viendo esto ole le han cortado el perro ay con lo bonita que era pero que se nota que es una peruca se nota que es una peruca pero vamos mal colocada por favor que temazo chaval no de verdad el opening el rollo de ponerlo a 4 tercios super showa las explosiones las bicicletas si ponen motos pero claro son estudiantes son menores de edad y no tendrán el carnet los chavales a ver cuando sale este opening al completo no, no yo así así oye tío de verdad mona un montón ¿qué pasa? no, no este convirtiéndose en como es amarillo Kihiro por cierto gracias Naoko por comentar un poquillo como es el tema del grupo Visioning porque la casualidad de que el rojo aparte de ser el líder dentro de la serie en la vida real es el líder del grupo Visioning todo queda mira las chicas de fondo bailando el baile de Kiramelle y los chicos bailando su parte pero es gracioso porque solamente se escucha la misma canción la de We are need a hero pero ¿qué pasa? ¿no tienen derecho de copyright por otras canciones? están todas que me iban por él Yume guapa Uy aquí aquí hay algo bastante interesante chicos está ahí en medio las chicas las van a actividad me imagino la situación ¿en serio que está unido que está unido al grupo? hay mucha retención una olla o una olla creo que es entonces está bailando sin música no tiene mucho sentido la verdad me encanta el paseo este porque parece que están aquí como los diferentes clubs del instituto y me mola ojo salseo ya empieza el salseo salseo del bueno canta como corre tío ay dios a ver se nota un poquillo la peluca pero bueno ¿por qué tengo la sensación de que la voz del monstruo es de una mujer? verás tú ole pifida chaval uuuh un robo alcal oe uuuh 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 que guapo uuuh 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 Oye, al menos recoge los pelos que habéis dejado por el suelo, ¿no? Ay, señor. Mira, el rosa. Tengo ganas de verlo en acción, tío, porque tienes que ser típico como que intenta no meterse en peleas. Es un poco como Shundant Dromeda de Caballota del Zodíaco. Seguro que va a ser ese tipo de persona, pero al final va a meter de hostias el tío. Vamos. Madre mía el amarillo, tío. ¿Cómo come el chaval? ¡Come, come! ¿Está comiendo algo, amigo, por cierto? Joder, es que pedazo de tropezones le han puesto al chaval. No, 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 no. No, 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 no. Joder, calma, que esto está más tenso que el tango de falete. Y el otro no comiendo, tío. Es que... A mí me dejáis en paz comer, que estoy en mi mundo. No, 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 no. Oh, qué bonito. Me gusta un montón cuando recuerda al padre esos cambios de formato a 4 tercios. Me encanta. Déjame adivinar, ahora viene Akaranger, tu amigo imaginario. Se veía venir. Venga, la musiquita. Me encanta cómo salen los arbustos. Siempre han... Oye, con permiso, me voy a colar. Pam, pam, pam. Ay... No estoy seguro, pero el actor de voz, del sweet actor, es el mismo que interpretó a Akaranger en su día. No me acuerdo del nombre, lo siento. Pero la voz parece la misma, no estoy muy seguro. Pero anda que no molaría que fuera exacto. ¿A dónde va? Se está metiendo en el armario otra vez. ¿Cómo? Ala, ya no está. Mira lo hay con el sumito. Ojo, te están metiendo en el territorio de los bailarines. A ver si te van a echar las chicas otra vez. Mira la Yume Shinjo ahí comiéndose un bocata. Guapísima. Ole. ¡Qué asco, tío! ¿Qué te han puesto en el... No me acuerdo cómo se llamaba en japonés, pero ¿qué te han puesto en el tupper? Han puesto Broccoli, tío. Mira que a mí me gusta, pero que te pongan de eso... No sé. Coño, qué rápido te da. Ah, no, que se lo ha comido el otro. Ya decía yo que se lo comiera tan rápido este. Ahí va. Mira, se le hacía que se queden todos mirándole. What the fuck? Mira. Mira. Uy, no me digas que tienes que estar sospechando de que el monstruo sea ella. No, no puede ser hermana. No, no puede ser hermana. No puede ser hermana. No. No puede ser hermana. 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 Ya os lo digo La verdad es que Para tener 13 episodios Compensa mucho el hecho de que dure Entre 30 a 40 minutos Lo compensa bastante Una peruquería, en serio Bueno, ahí va a tener mucho Pero que cortar Pero era necesario esto Buena forma de matar a un monstruo A ver, yo Goranger no lo he visto Pero si mataban al monstruo en Goranger De esa forma Buen guillo Aplicación borrada para ella Y este va a ser sexto, tío Y lo que me jode es que a mí Los sextos miembros me moran Ay, señor Pero, ¿en qué punto de la serie Se hará bueno? Es lo que yo me pregunto Tiene una cara de enfado Que le va a meter tal hostia Que vas a flipar, verás tú Ojo Se ha mirado la otra Eso por rechazar a Yome Shinjo Vaya galleta te has llevado, chaval Otro más para el club Y ya van tres Faltan dos Bueno, en vez ya faltan tres Pero... Pero vamos ¿Hace esto no cuenta? Las figuritas Están guapas las figuras Que mal rollo Ya se ha terminado El momento va a ir De chaval Vamos Es que ya me lo sé De memoria y todo Es que a lo que hacíamos un montón Es que le he cogido ya un cariño A esta serie Y a este ending Pero vamos Brutal Vamos Bueno Bueno, hay pasos Que todavía no coordino bien Pero vamos Tiempo al tiempo No, a ver si sale La versión full De esta canción Porque es que Mola un montón 1, 2, 3 4, 5, 6 The high score High score hero Wow Brutal Que episodio, chaval O sea Este me ha gustado más que el anterior Y se veía un poquillo Que ya esta serie va pillando su forma Tengo ganas de ver el tercero A ver como se une el amarillo Y ya posteriormente el rosa Porque, bueno Vamos Es... Está claro que el rosa Va a ser como el sensibron Del grupo Porque nada más ve a... A... Al personaje que hace Yume Transformándose en monstruo Y de repente Desmayándose O sea Me ha dado un panzón de rey Y luego cuando se ha transformado el otro En Mido Hero O sea Que hostión Se ha llevado la piscina Muy bueno Los monstruos Bueno El monstruo de turno Ay... De verdad No me esperaba que Que Yume Acaba siendo el monstruo Pero bueno Ha estado bien Es un cambio de rol Bastante interesante Comparándolo con Con Kira Megrin Bueno Está muy bien Los personajes de Akahiro y Aohiro Van evolucionando Un poquito a poco Me gusta el concepto Me gusta como va Tomando un poquito a poco Forma esta serie Y ya lo he dicho antes El hecho de que Vayan a ser Si no me equivoco Trece episodios Y que duelen cada uno Entre 30 a 40 minutos Lo compensa bastante Y muy entretenido Muy divertido Y bueno A la espera de que Saquen la versión En español Y a disfrutarla Aún más Porque bueno Yo aún así Yo disfruto Porque bueno Me gusta verlo Sin subtítulos Porque así saco Mis conclusiones Y mis teorías Mis cosillas Y así Y el oído Pues lo van haciendo Luego después Pondrélo en español Y nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Dad un buen like Suscribos al canal Para más Tokusatsu Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!